hola qué tal toda mi gente de youtube bienvenido una vez más a otro vídeo y en esta ocasión vamos a evaluar este equipo que acaba de llegar es uno más de lo que llegan a diario este es un televisor insignia el cual vino con la falla de que no enciende podemos ver aquí tenemos los que los las teclas de mando y vemos que ni siquiera enciende lo que el stand by el equipo está conectado tiene una fuente externa como pueden ver y por el equipo de evidencia en el aquí fíjense que el equipo y una luz de standby cuando está apagado podemos que ni siquiera se enciende así que de inmediato vamos vamos a voltear vamos a ver el modelo de este equipo y vemos aquí el modelo esto es un signo de 32 pulgadas el modelo ns y un 32 de 311 en el 15 así que lo primero que vamos a hacer ya sabemos cuando un equipo no enciende lo primero que vamos a ver es lo que a medir lo que la fuente de alimentación en este caso este equipo utiliza una fuente externa y fíjense algo vemos que la fuente tiene un led indicando que un indicador indicando que está encendida o que hay con presencia de voltaje vamos a confirmar con el test y a medir si tienen los voltaje correctos vamos a ver aquí dice que esta fuente entrando de ciento de a 240 voltios y salen los que aquí dice output es de ese 12 voltios o sea tiene que salir 12 voltios en la salida de ese así que vamos de inmediato a medir ya confirmar de que tiene su voltaje el presente por favor colega si no lo tenemos aquí lo tenemos aquí en dc y vamos a ponerlo aquí el positivo y negativo y tenemos y tenemos los 12 voltios ok ahí vemos lo el voltaje está en 11.7 con voltaje verdad un voltaje bien para que ella misma arranque vamos a ver algo que anoté que fíjense el el led de que hay el indicador verdad de voltaje que está encendido una vez yo conecto aquí al al televisor vemos que se apaga sólo noté que estaba apagado y desde que lo conecte hubo presencia de voltaje de voltaje de voltaje por el indicador va nuevamente lo conecto y vemos que se apaga lo desconectó y ahí está el indicador indicando que hay voltaje que significa que cuando yo lo conecto el voltaje de la fuente de alimentación se cae vamos entonces a revisar el equipo porque eso nos está indicando que debe haber un cortocircuito en lo que en el equipo vamos a verificar inmediatamente la tarjeta vamos de tapar bien aquí ya tenemos el equipo desarmado vamos de inmediato a proceder a medir ya le habíamos dicho que la fuente de alimentación está en perfecto estado y una vez la conectamos se cae el voltaje podemos confirmar con el tester porque vemos que el indicador se cae podemos confirmar de que no hay presencia de voltaje en la fuente de alimentación por favor colega podemos coger una tierra chasis y medir en el punto de entrada del mismo fíjense que los voltaje están 2,3 indicando que el voltaje de la fuente se cae y una vez lo conectamos al equipo y lo desconectamos hay presencia de voltaje por el indicador de la fuente de alimentación bien entonces lo primero que tenemos que hacer es descartar etapa por etapa para saber donde se encuentra el cortocircuito para ir trabajando solamente en la tarjeta en la cual se encuentra bien tenemos que vamos a hacer vamos a estos son los leds vemos que estos son los los está el circuito conversor de la palos leds vamos a descartando etapa si conectamos vamos a ver con el indicador vemos que se cae fíjense se sigue cayendo que significa que nuestro corto está en los leds es muy muy difícil que tengan los leds porque una vez hay problemas que en los leds no debe caerse podemos desconectar acá lo que es el este conector va hacia lo que el lo que es la botonera o el teclado el teclado pero también va hacia el remocón puede hacer que haya un pequeño corto aquí un capacitor de lo que tenga aquí y te provocando que se caiga pero vamos a avisar y vemos que también se cae parece que el problema está aquí en la main bobal o en la pantalla si desconectamos la pantalla este es el conector de la pantalla que va hacia la tarjeta tecón yo lo llevo a hacer algo si desconectamos si desconectamos vemos que el indicador se mantiene ok parece que nuestro problema está en la tarjeta tecón ok pero yo voy a hacer algo yo voy a hacer algo señor yo voy a meter ahí conectado yo voy a conectar el cable y vemos que se cae bien y le decía que si conectamos el el conector que va hacia la tecón vemos que se caen los voltajes de aquí atrás bien lo que vamos a hacer es lo siguiente entonces vamos a desconectar vamos a conectar lo que es el el teclado y lo que es los leds y vamos a probar sin la pantalla la pantalla ok conectamos acá y vamos a ver si el equipo enciende aunque no entonces tiene que encender y no al video porque no tenemos tenemos la pantalla desconectada ah bueno ya el equipo encendió como vemos podemos ver que enciende los leds y si le damos y vemos que tenemos lo que es el backlight encendido vemos que el equipo enciende perfecto pero no tenemos video porque tenemos la pantalla desconectada que indica eso que nota falla está en la en la tarjeta que tenemos un cortocircuito y puntadas son el voltaje de la fuente de alimentación se cae vamos de inmediato entonces a proceder a lo que es la medición de de la tarjeta vamos a ponerlo en continuidad y a medir si vemos algún conector vamos a desconectar el equipo lo raro que me encuentro lo extraño es que no que no quemo el fusible porque cuando hay un un cortocircuito en lo que el en la tarjeta casi siempre el fusible debe dañarse que se abre y vemos que el fusible está bueno vamos a medir lo que las piezas que más comúnmente se ponen corto son los capacito de superficie como es el diodo ah vemos aquí vemos un corto esto es un diodo como que está en cortocircuito vamos a ver aquí el problema está en el diodo vamos a hacer lo siguiente vamos a reemplazar el diodo o mejor dicho vamos a sacar el diodo y a medir si el corto se le va si el corto permanece entonces hay otra componente que está en paralelo con el diodo que está en corto ahora si yo saco el diodo y se le va el corto sabemos que el diodo es el que está en cortocircuito bien eso es un diodo de de que acopla lo que el voltaje los 12 voltios y vamos de inmediato a a reemplazar mi gente aquí yo levanté lo que es el diodo de ser de este lado verdad entonces si yo mido aquí en la superficie en la placa vemos que el corto se le fue pero si mido el diodo aquí directamente vemos que el corto está o sea que el 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 problema lo tiene el diodo el diodo ese diodo nuestro corto aquí se ha desaparecido bien lo que vamos a entonces a reemplazar el diodo y aquí de una numeración buscamos uno similar de una tarjeta te esconderse que estén dañados ahora podemos buscar en el data check y buscamos un sustituto voy entonces a pausar el vídeo para buscar un diodo y reemplazarlo porque mi gente aquí ya le puse un diodo el certificador consigue este diodo este es similar lo saque de lo que una tarjeta te con de aquí del taller ya le dije que pueden utilizarlo de una tarjeta te con o lo busca en el data chip el original y le ponen uno similar ven de cuánto ampera es le ponen uno que sea del mismo amperaje entonces vamos a confirmar a confirmar de que no haya cortocircuito como que el corto ya se fue vamos a confirmar vemos que ya se le fue el corto y que en otro problema no tenía ese diodo el certificador bien entonces procedemos a conectar y a confirmar de que aquí ya en la en la fuente de alimentación el voltaje no caiga vamos a conectar bueno conecte y no se cae vamos a confirmar si hay vídeo y insignia el vídeo vamos entonces lo que ha de estar el televisor para ver si hay vídeo y como responde el equipo y aquí aquí ya tenemos el equipo armado y procedemos a conectarlo vean el standby que no encendido una vez el equipo enciende entonces tiene que hacerse el standby ven que encendió insignia no hay vídeo no hay señal le damos lo que menú y tenemos todas las fusiles aquí abajo perdón porque no tengo el control de este equipo todo tenemos que hacerlo manual bien entonces con una preámbula vamos a hacer este vídeo hasta acá ustedes saben es un vídeo corto si les gustó denle like suscribanse al canal si no lo han hecho y espero que les sea de beneficio bye bye y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima